El grupo empresarial Don José Grut, SRL, con más de 10 años de trayectoria en el sector de inversiones inmobiliarias, realizó la inauguración de obras del edificio Ezequiel II, reforzando el compromiso de la empresa con el desarrollo urbano de la capital del departamento de Itapúa. El edificio Ezequiel II está ubicado en la calle Las Palmeras, entre Luciano Zacarías y Carlos Arrace, en el barrio Caabururú, de la ciudad de Encarnación, a media cuadra de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa. Es un día muy especial para nuestra familia y para quienes forman parte de Don José Grut. Hoy, al inaugurar las obras del edificio Ezequiel II, no solamente celebramos la renovación de este espacio en nuestra querida ciudad, sino también la continuidad del sueño y el esfuerzo de una persona que fue, y siempre será el corazón de la empresa, mi padre, Don José Aray. Agradecemos a Dios, en primer lugar, por su fidelidad y por permitirnos seguir adelante con este sueño. Don José Aray fue un hombre trabajador, visionario y con un gran amor por la gente. Hace más de 10 años, él comenzó el camino junto a mi madre, con la firme convicción de construir algo más que edificios. Quería construir oportunidades, crear espacios para mejorar la vida de quienes vivieran y trabajaran en ellos. Y lo hizo empezando con el edificio Ezequiel I, continuando con este edificio y luego iniciando el edificio Don José. Hoy seguimos este legado con la misma dedicación y principios que él nos enseñó. El edificio Ezequiel II es un símbolo de división y de crecimiento que él siempre soñó. Aquí no solo damos la bienvenida a nuevos comercios, sino también a estudiantes que, como muchos de aquí presentes, vienen a la encarnación con ganas de estudiar, crecer y construir su futuro. Este edificio está pensado para ellos, para que tengan un lugar cómodo y seguro cerca de la universidad, para que puedan enfocarse en lo más importante, que son sus estudios y sus metas. Estas obras que estamos inaugurando son parte del proyecto iniciado hace tantos años atrás y seguiremos creciendo, ya que el proyecto es seguir construyendo en todo el predio, brindando más espacios y oportunidades a través de las siguientes obras, apostando también de esta manera al crecimiento de la ciudad, que avanza con las inversiones privadas y también públicas. Mi madre, Victoria Sosa, mi hermana Daniela y quien les habla, Ezequiel, estamos profundamente agradecidos por el apoyo de todos ustedes. Sin duda, mi padre estaría muy orgulloso al ver sus sueños seguir, no solo en los edificios que levantamos, sino en la familia que construyó y la gente que confía en nosotros. Agradecemos a todos los que fueron parte de estas obras, de las que inauguramos hoy y las anteriores. Consideramos importante agradecer a todos los que siempre nos han acompañado y confiado en nuestro trabajo, desde los encargados de obras, ingenieros, arquitectos, pintores, albañiles, proveedores, quienes también formaron y forman parte de esta construcción realizada. Queremos invitarles a todos los presentes y a la comunidad a conocer más de lo que ofrece el edificio Ezequiel 2, apreciando los salones comerciales de estrenar. Con mucha emoción y orgullo, abrimos las puertas de este nuevo proyecto, sabiendo que con la ayuda de Dios es solo el principio de más cosas buenas por venir. Agradecemos a todos los que han sido parte de este proceso y a quienes nos acompañaron hoy y nos honran con su presencia. En nombre de mi familia, de corazón, muchas gracias. Y gracias por ayudarnos a seguir adelante con el legado de José Aré. Hoy habilitamos una obra más, sería la ampliación de la segunda etapa del edificio Ezequiel 2. Estamos habilitando salones comerciales y departamentos. Son 10 años de Don José Gru, ¿cómo han nacido estos 10 años, las inversiones y apostando siempre por la ciudad de Encarnación? Con más de 10 años de trayectoria, esto inició mi padre. Hoy tenemos tres edificios, ya contamos con tres edificios con el crecimiento de acá de la zona uni. Tenemos dos y tenemos uno en zona primaria, que sería el edificio Don José. Estamos contando, tenemos hoy a estrenar tres salones amplios para todo tipo de emprendimiento. ¿Cuál es la característica de Ezequiel 2? Sería la seguridad por sobre todo, porque tenemos, el departamento está pensado netamente para estudiantes y los salones comerciales. Ahora mismo tenemos tres salones comerciales y tenemos 28 departamentos habilitados. ¿Aquellos interesados ya hay ocupados, no hay ocupados todavía? ¿Cómo hacer para las ocupaciones Ezequiel? Y el 90% está ocupado ahora mismo, ya tenemos ocupado, ya tenemos ya contrato hecho y está ocupado el 90%. ¿De la seriedad y de la responsabilidad con la que se trabaja? Gracias a Dios tenemos buena aceptación en la mayoría de acá en la zona. Somos, me atrevo a decir que somos uno de los más seguros de la zona. Ahora mismo, como te digo, tenemos los salones a estrenar. Eso estaría para contactarse, se pueden contactar al teléfono de la empresa. Tenemos oficina, sería en el edificio Ezequiel 1, está nuestra oficina. Ahí pueden contactar con nuestro administrador. Él se va a encargar de pasarle todos los datos, todo lo que ustedes quieran, fotos, videos. Incluso, mayormente cuando es para alquilar, la gente necesita ver el predio. Y puede pasar sin problema, se le puede mostrar sin ningún compromiso. Puede pasar a mirar, puede pasar a ver. En todo caso, para ver si mayormente por foto es diferente, en vivo impacta más. ¿Se puede venir a aprobar sin compromiso, por decirle así? Así mismo, pueden pasar, mirar, eso se le va a mostrar sin compromiso. Una empresa Encarnación apostando por su ciudad, Ezequiel, eso es lo importante de todo. Mi padre hace 10 años vio la necesidad de departamentos por la zona y vio que Encarnación iba a tener un crecimiento muy grande y sigue teniendo un crecimiento muy grande. Apostó en esto, gracias a Dios nos está dando resultados y tenemos muchos proyectos más. ¿Algo que nos pueda traer Don José Grupo próximamente o todavía está ahí guardadillo? Y ahora mismo estamos en un proyecto todavía, pero para adelantar queremos continuar la tercera etapa que es de la totalidad del edificio Ezequiel 2. ¿De este? ¿De este donde estamos hoy? De este donde estamos hoy, queremos, en proyecto tenemos ahora mismo la segunda etapa, estamos habilitando, que serían, como te dije, los salones comerciales y los departamentos. Y para culminar tenemos una tercera etapa que es la totalidad del edificio, que son 120 departamentos y tres salones comerciales. Una zona muy importante, zona de estudiantes, zona universitaria. Así mismo, con toda la seguridad, toda la comodidad que se merece un estudiante porque la mayoría de los estudiantes vienen del interior y necesitan una seguridad. Algunos vienen por primera vez. Nosotros brindamos la seguridad a sus padres que van a estar bien, que van a estar conformes, que van a estar a gusto. Y eso mayormente es lo que habla de nuestra empresa. Para más información sobre la disponibilidad de salones comerciales, departamentos, los interesados pueden comunicarse al 0984-099791 o a través de las redes sociales Don José Group SRL, una empresa encarnacena que apuesta por encarnación.